...y verduras. Ahí está la gente municipal, por supuesto. Lávese las manos antes de comer y después de ir al baño. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Claro saludoso! ¡La plaza de todos los dos amigos! ¡Adiós de la medicina Bochava! ¡Al gran amigo Bollis! Por allá va a estar trabajando por allá el día 4 de octubre. Ayer me aguantan de ver a su plaza, por supuesto. Hoy invitamos a toda la gente bonita que tenga un sombrero, una gorra en la cabecita, como católicos de muy buena fe y muy buena voluntad. Hoy en esta tarde acompañamos a estos grandes quinetes, a estos hombres que vienen a desafiar el peligro en este ruedo sagrado, es el ruedo del jaripeo. Para que un buen jaripeo sea, tiene que haber una gran ganadería. Una ganadería a primer nivel, señoras y señores. Nosotros por allá en otros lugares, para ver un evento como de esos, hay que pagar de 100, 150 para ver este gran evento. Hoy lo tenemos totalmente gratis. Regalen fuerte el aplauso a la Santísima Patrona, a los jinetes, al ganadero, y a toda la gente bonita que hace posible el ambiente del jaripeo. ¡Sí, señor! Y bueno, por allá invitamos a toda la gente que tenga un sombrero, una gorra, lo que porten en cabecita, como católicos de muy buena fe, muy buena voluntad, acompañamos a estos hombres en la oración del jinete. Hoy en esta tarde, bonita. Señor, tú que estás en el cielo y que de ahí arriba todo lo puedes. Hoy en esta tarde, los jinetes de este jaripeo no te piden favores especiales, ni tampoco, mi Dios, que tú les deas un toro que para ellos sea difícil de montar. Lo que ellos te piden, mi Dios, que tú les deas fuerza, valor y destreza necesaria para realizar sus montas hoy y mañana y en cada uno de los jaripeos donde arriesgan la vida por ti. Señor, tú que fuiste el jinete del apocalipsis en la arena de la vida, vida, tú quieres que vivan con el único fin y el único propósito de divertir a esta gente bonita y a esta gente maravillosa para cuando sus débiles piernas y sus débiles manos no soporten el pretal y el chicoteo en situación de un último reparo. La gente, los ganaderos y la música callen como hasta ahora y tú, Señor, los llames contigo allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para estos jinetes. Señor, les digas ¡Va! ¡Le cuerta! ¡Fuera capas, fuera gente! ¡Venga, cabezales, mis valientes! ¡Tú montes en el triunfo y tú en la gloria, mi Señor! ¡Venga el toro! ¡Venga la escuela! ¡Regáleme a tierna! ¡Estoy en la banda Cerro Grande! ¡Para que la cu... Oye pues que bárbaro, como decimos por allá! ¡Para que la cu...